Acá, acá con este día que nos agarra en el momento de la acción, ¿no? Estamos noticias en desarrollo. Noticias en desarrollo a full, aparte la información que tengo es que por ahí dura una hora más la declaración. Ya van tres horas, ¿no? Entonces va a pasar todo en mi hora, así que... Está, recordemos, declarando Fabiola en Madrid. Y son los momentos de cobertura en vivo, de minuto a minuto a full, que te cambia la forma en la que llevas adelante el programa. Claro, claro. Realmente te la cambia, porque tenés que estar reaccionando, no tenés tiempo para planear, así que estamos en eso, en tratar de ver la manera de reaccionar. Igual, viste, el escrito, yo creo que la declaración de Fabiola va a ir en el mismo sentido que el escrito. La verdad que el escrito es impresionante. Es impresionante. Todo lo que presentó ayer la abogada Mariana Gallego, que ahí la estoy viendo entrando al consulado en Madrid, sobre todo cuando cuenta lo de los golpes, lo del médico, que el médico le dio globulitos de árnica. Tremendo, ¿no? Mirá, por otro lado, a mí me sorprende que todavía haya quienes buscan, o que no se dan cuenta, que repetir automáticamente lo que les diga Alberto Fernández, choca, pero de frente con revelaciones que todavía no se terminaron de conocer. No, recién en piso. Porque el que hoy sale y dice alegremente, era un tratamiento estético, ¿qué va a decir de las otras tres o cuatro fotos que tiene la justicia? Claro. ¿Entendés? Las otras que eran. Sí, lo del ojo, pero te falta la mandíbula. ¿Entendés? Sí, era un tratamiento muy completo. Entonces, porque por lo menos en una primera fase de este asunto había cuatro episodios. Sí. Cuatro episodios. Sí, sí, sí. Que no son, no necesariamente son cuatro fotos, pueden ser más fotos, pero cuatro episodios. Con lo cual, ¿de la próxima qué van a decir? ¿Me entendés? Que se chocó contra la pared. Y de la otra... ¿Y lo del aborto qué van a decir? Porque ahí cuenta Janies que queda embarazada, dice nuevamente apareció su desprecio y rechazo. Perdón, ¿patadas en la panza? Patadas en la panza, patadas en la panza. Eso ya embarazada, ¿no? Pero a ver, perdóname, ¿cómo? No me digas ni siquiera... No importa si sos presidente o si sos... No, una persona, no importa. ...el dueño del kiosco de la esquina o un CEO de una compañía. ¿Patadas en la panza de una mujer embarazada? No. Perdón, y acá cuenta esto, que dice que queda embarazada y Alberto le dice un embarazo anterior a Francisco, ¿no? Sí. Me dijo, esto no puede pasar, estoy en shock. Comenzó a hostigarme con que era muy pronto, que no estaba listo aún, que no me había presentado a su hijo, a su hijo Tani. No puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo. Recién arrancaban, creo que esto es 2016. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Nos hubiésemos cuidado, le dice ella. Fue la respuesta de Janice. Pero hay algo... Fernández volvió a insistir. Hay que resolverlo, tenés que abortar. Pero... En el relato de ella, lo que ella cuenta es que cuando ellos se comprometen, él le dijo, yo quiero formar una nueva familia, bla, bla, bla. Sí. Entonces, que ella se queda con este cuento y cuando ella finalmente queda embarazada, él le cambia el asunto y le dice, yo no quería. Estamos hablando de... Pará, porque Tani se perdió. Antes del nene que nació. No, no, está bien, pero... 2016. ¿Sabés lo que más me llama la atención? Que Alberto era pro, digamos, aborto... Legalización del aborto. Legalización del aborto. ¿Cómo le va a pedir a alguien que aborte? Sí, además, en la ley del aborto está especificado que el hombre no puede obligar a la mujer. ¿Sabés qué? En ese momento, él no decía hacer eso, porque tampoco era. O sea, estábamos hablando de 2016. Él ni siquiera... En esa época, él decía que Cristina era cómplice del atentado a la AMIA. Era el Alberto... En la otra versión. El Alberto crítico. En ese momento, él era el acérrimo enemigo de Cristina. Pónese que Alberto tenía... O sea, tenés que ver qué Alberto era. Hay distintos Albertos. ¿Viste que había un Alberto ochentoso que era liberal? Y aparte, pensá, él estaba, pasó de armarle la campaña... A Massa. A Massa, ¿no? Y también a... Hay que hacer los documentos. A Randazzo. A Randazzo, a presidente. Hacía los documentos. ¿Vieron esto? ¿Qué hacía? ¿Qué cuentas, presidente político? Le voy a mostrar a Johnny. Perdón. Alberto designó una abogada que duró menos de 24 horas. La abogada. Me está jodiendo. ¿Y quién es esa abogada? Una piba que... Una doctora, perdón. Especialista en temas de género que le duró 24 horas. Pará, una pregunta. Es verdad que tenía... No podía ser más. ¿Tenía community manager Dylan? La abogada de Alberto quizás. No es la que está ahora. No es la hora. Es la anterior que duró un día. ¿Es verdad que Dylan tenía community manager? Pero ni el... Pará. El tipo aún... El tipo se... O sea, tenés que buscar a... Ah, la cosa terrible. Es la cabra. Miráme, Cristina, miráme. Está acusado de violencia de género. Aparece un video con Tamara Petinato y se busca... Debe ser buena profesional. Cristina, mirá, por favor, en cámara uno. El tipo tiene una enfermedad. Estamos de acuerdo, ¿no? Es lo que es con Moria. ¿Vos escuchaste lo de Moria? Es el caso de Michael Douglas. Tenés que poner a Zanacho. Estaba pensando en eso. Pará, pará. Me leíste la mente. Están enfermo de sexo. Esté capaz de decir, soy adicto al sexo para que lo exculpen. Sí, pero me parece... Hay varios casos conocidos. Michael Douglas... ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. El que trabajaba... El caso de Douglas era adicción al sexo. No, no, tiene un nombre. Tiene un nombre. El nombre del actor que trabajaba en Expedientes X, el que hacía, era Mulder y Schooley. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Él es también adicto al sexo. Ninfomanía. Se llama... No, no. Eso no es la mujer. No, no. Ninfomanos, el tipo no puede parar de tener sexo. No, no, chicos. El hombre también. No, la ninfomanía corre para el varón y para la mujer. Yo soy la antimateria del ninfómano. No sé cuántas reyes. No estoy conversando lo que... Hay gente que tiene falta de líbido. También se llama hipersexualidad. La hipersexualidad es el aumento de repetir a la frecuencia extrema de la actividad sexual. Todo lo que no nos pasa. Hypersexualidad. No, pero pará. La ninfomanía, de verdad, estoy hablando. Sí, ese tipo no puede parar. Presunto desorden mental que causa excesión. Pero pará. ¿Él siempre fue así? ¿O ahora que se le empezaron a abrir las puertas? No, no, no. No, no, pero pará. Una cosa es la intención, otra cosa es la concreción. Me parece que la intención siempre... Ustedes son los que caminan hace mucho tiempo los pasillos de la política. Ahora, a mí me contó una persona con la que yo hablé, que lo conoce mucho Alberto Fernández, que el tipo era capaz de recibir el mensaje de una... Así me dijo. Una dama. No, no, me dijo exactamente así. Yo voy a contactar. Guarda, guarda. No voy a andar. O sea, el mensaje de una mina... No, esto... Recibe el mensaje de una mina, cualquiera sea, y el tipo se levanta, deja de hacer lo que está haciendo y se va a contestar, porque es un enfermo. A ver, el tema es la comisión de delitos. Para un segundo, ahora entramos... Y es el uso de recursos públicos, es el deshonrar el cargo presidencial, es el abuso de poder. Lo otro, hace un candelero. Bueno, pará, se puede hacer un paréntesis. Puedo hacer un paréntesis para volver a lo otro que más... Tenías razón, la ninfomanía es para las mujeres. Solo para las mujeres, no, pero se ha dicho ninfomanía. ¿Real Academia Española es buena fuente? Sí, claro, por supuesto. Ninfomanía. Se me borró. Apetencia sexual insaciable en la mujer. ¿Y cómo será para el hombre? Me parece un poco machista. Fíjate, hipersexualidad. Sí, sí. Fíjate, hipersexualidad. Lujuria. No, no, lujuria es un concepto moral, es como cargar la cuestión pecaminosa. No, no, sí, sí, no, no. Ahora, ¿tienen información de que la community manager de Dilan... Mirá, esto es apetencia sexual insaciable de la mujer, erotomanía. ¿Eh? ¿Erotomanía? Erotomanía. Lucas, vos tenés erotomanía. No, todo lo contrario. Erotomanía es muy bueno. No, la community manager de Dilan es extraordinaria. Pero pará, pará, tenía community manager Dilan, está confirmado. Sí, sí. ¿Y cómo hablaba Dilan? Claro. Le pagamos la community manager al perro del presidente. Yo estoy, perdón que siga con el tema, estoy atónito con el perfil de la señora Mariana Arce, la letrada de Alberto. No, tú le disculpa, tenés buen cuarto. Estás hipersexual, Lucas. No, no, pero perá, perá, perá. Hiper erotizado. Quiero contarle a abogada que duró 24 horas. Mariana Arce, abogada, tiene un perfil de Instagram. ¿Pero en qué momento fue abogada? Yo soy abogada. Creo que participó incluso de una de las audiencias. Mirá la foto que sube a su perfil como abogada, ¿no? Bueno, Lucas, ubicate, hay una dama. Es divorcios todo y ahí se hay en una pileta en bikini. Pero bueno. Causo divorcios, dice. ¿Y por qué te crees que la contrató Alberto? ¿Qué momento? Porque sabe de leche. Se le perdió todo el respeto. Ya es un momé, es un expresidente. Ya lo soltó Moria. Tenés que traerá. ¿Quién dijo Moria? Pará, me la perdí. Ah, no. No, 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 pará. Es lo mejor del día. Es lo mejor de los auriculares. La auriculares, por favor. Moria, que... La one. Escuchemos, escuchemos. Yo no sabía que era mujeriego. Por una cosa es ser mujeriego, otra cosa es ser adicto al sexo. Lo de adicto al sexo que resultó ser este chabón. Es una patología eso. Es un trastorno mental con pérdida de control sobre impulsos sexuales, necesidad constante de sexo, consumo excesivo de pornografía, masturbación compulsiva, sexo virtual, contratación de prostitutas y participación en orgías. En la política hay muchos casos. Pero es la primera vez que pasa con un tipo que no tiene pinta de nada. Porque más que un expresidente parece un revisero, un oficinista frustrado. Te lo pido, por favor. Es cierto lo que dijo Victoria Paz esta, ¿eh? Que en el peronismo se garcha mientras sea consensuado. Como lo de Insaurualde con la Clerici. No hay problema. Pero si actúan contra la voluntad de la mujer es un delito. Y tienen que rendirle cuentas a la justicia o a la sociedad. Al Perón, Viché Espinoza, Brieger. Estos chabones, Pajero tiene más mancha que un dálmata. A ver, te digo, esta es como lo está diciendo Moria. Pero hace un par de días ella también dudó del moretón de Yañez. Sí, ahora sí. Tiene razón. Y eso me impactó. Ah, sí. Puso que era maquillaje, ¿no? Me impactó porque, ¿sabés qué pasa? Yo creo que Moria, y bueno, ella lo contó alguna vez, sufrió una situación de violencia. Sí. No hay que dudar, ¿viste? Prima, fácil. Primero, yo siempre pienso, denunciar un golpe. A ver, hoy vos sabés que si adulterás una foto te sacan la ficha a los dos segundos. Le pasó a la princesa de Gales, ¿no? Claro. Pero segundo, ya el costo de salir a denunciar no es divertido. Es como, es muy, es un punto sin retorno. Pero ya fue lo que decís, ¿eh? Yo no creo que le haya... Vos tenés la doctrina de Mengolini. O sea, te creo hermana, si no lo conozco o no es de mi equipo, te creo hermana. Si es algún amigo mío, presentá pruebas. Bueno, pero justamente, ahí estoy abriendo paréntesis. Esto que dijo Moria, lo suscribo, hasta un punto donde ella incluso reconoce lo que pasa con los casos de Spinoza, de Alperovich. Solo que no dice una cosa. Esto de que la sociedad los condena y que si en el peronismo se acepta todo menos cuando no es consensuado, tampoco fue así porque los cubrieron a estos tipos. Claro. Los cubrieron a todos. Ahora, con el diario el lunes y con un consenso de toda la sociedad en que eso es una porquería, sale y dice esto, Moria, pero de Alperovich y de Spinoza nadie dijo nada hasta ahora. No. Es más, Kicillof, el día después que lo procesaron a Spinoza, se sacó una foto con él. Y yo creo que Spinoza anda tranquilo, ¿sabes por qué? Porque probablemente el juzgado es en la provincia de Buenos Aires. Con Spinoza no va a pasar nada. ¿Me entendés? Un milagro lo Alperovich. Pero ojo, de nuevo vuelvo a lo que yo decía ayer con respecto a Ramos Padilla. Sí, estuvo bien Ramos Padilla. ¿Me entendés? Para Ramos Padilla hubo, no, hasta acá llegó con la defensa. Y lo mandó en cana, ¿entendés? Claro, separó que es un militante kirchnerista de una cuestión concreta. Pero acá también creo que está la cuestión de por qué la defensa, la abogada de Fabiola Yañez está buscando dejar sentado que esto también ocurría en la ciudad de Buenos Aires, porque saben que cuando llegás a la justicia, a la provincia de Buenos Aires, por ahí no llegás a ningún lado. Ahí dijo a Yelén Mazina que nunca estuvo al tanto de la situación de violencia que denuncia la ex primera. Eso nos lo contestó ayer por mensaje a nosotros porque salimos a preguntarle. Ah, y ahora lo puso en Twitter. Lo que pasa es que hay algo grave. A ver, Fabiola Yañez dio detalles del momento en que teóricamente le muestra la foto en un viaje, etcétera. Entonces, si ella, no sé, habría que ver si viajó. Pasa que es palabra contra palabra, ¿cómo lo comprobás? A menos que haya algún mensaje donde ella le dijo, che, te acordaste de mi tema y la otra le ha dicho no. Porque es un delito, ¿no? Claro. Ser ministra de la mujer y encubrir que fajaban a la primera dama o a cualquier otra mujer. Desestimar una denuncia, ¿qué te parece? Sí. Sin duda. Y más porque el que pegabas el presidente, ¿no? Entonces, ¿viste? Salvo que tenga Fabiola una prueba de que existió esa charla y de que le mostró esa foto, ¿no? Porque lo que le habría mostrado Fabiola es la foto de cómo le quedó la cara y videos de Fernández teniendo sexo en la Casa Rosada. Qué locura. Con otra mujer. Ahora, vos sabés que alguien me decía, pensar que Alberto como jefe de gabinete, como operador político, fue uno de los grandes armadores de causas de otros. Sí, la de Enrique Oliveira, por ejemplo. Por ejemplo. Pero hay varias en el haber. Y mirá cómo el gran armador... Se te vuelve, ¿no? No, y termina encerrado en una... porque en un punto... esto no es... viste, esto no es un armado. Esto es. No, esto es. Esto es. Perdón, y si no me equivoco... Y si supieran cómo todos dicen, ah, lo estaba esperando Clarín. De ninguna manera. Ercolini, que tenía la causa seguros, empezó a leer y dijo, ¿qué es esto? Fue así. Dijo, ¿qué es esto? Empezó, te juro que es así. Sí, pero no tengo dudas. No, Clarín, la ha escondido. Lo estaban esperando. ¿Sabés cómo fue? Pues me lo contaron. Ercolini estaba leyendo la causa, porque tiene la causa seguros. Y de golpe estaba leyendo los mensajes, porque los tiene que leer, Cantero, qué sé yo. Y veía que Cantero decía, foto, te mandé la foto, Fabiola, papá. ¿Qué es esto? Es otra cosa, esto no es en seguros. Y dijo, no, esto es muy grave, pum, lo mandó a la oficina de violencia. Es exactamente así. A ver, el juez tiene la obligación de actuar con un protocolo en ese caso. Claro, ¿qué fue lo que hizo? Primero es abrir un expediente separado, reservado, y sabe que no puede meterse él. Entonces lo mandó a donde tenía que estar, que era en el Observatorio de Violencia de Género de la Corte, para sentar un precedente, e hizo lo que sigue en el protocolo, que es ofrecerle a la víctima declarar. Ella no quiso primero. Ahora, esto, lo que yo sé, y sería bueno tenerlo a Claudio, o sea, voy acá. Esto yo creo que el juzgado, no sale del juzgado esto. O sea, esto no sale del juzgado. Yo creo que esto empezó a actuar, el saber que la justicia había llegado a esta información empezó a tener efecto en Fabiola. Y empezó a contar cosas que no había contado, y empezó a pasar, ¿entendés? Yo creo que es lo que dijo Ari más temprano. La voz, Fabiola vio... Hasta que lo subió un periodista. Vio que era etapa de Clarín. Vio que, no, pero no por la etapa de Clarín. No, pero ella antes, antes de eso. La sociedad respalaba esto y dijo, bueno, es ahora. En teoría, sin la denuncia, sin la nota de Claudio, ella no se hubiera sentido con garantías de denunciar. Bueno, por eso. Pero antes, en el momento en que ella sabe que la justicia tiene esto, empieza a actuar el efecto de esa información en ella. Y eventualmente a quién se la dice, quién la conoce, cómo llega, ¿entendés? Y por ahí es una liberación también, porque si ella tenía miedo de denunciar todo esto, ver que la justicia ya lo sabe. Porque en el fondo... Y que Alberto haya hecho trascender, que había guita de por medio, la debe haber indignado a ella. Ah, me está tratando... De extorsionadora, dijo que era extorsionadora, claro. Y de alcohólica, y de esto, y de otro. De hecho, no sé quién trascendió. Y probablemente es cierto que él estaba incumpliendo pactos sobre la manutención de ella y del hijo en Madrid. Alguien dijo que habían acordado 10.000 euros por mes, no sé, pero es común en que pase eso. No sé si es verdad, pero... ¿Viste la foto de Alberto? Está hecho pelón. La foto de Alberto en el... Sí, tantas cosas, incumplió. Incumplió la Constitución, se cagó en la Constitución cuando nos encerró a todos. En su cuarentena. Por las buenas y por las malas, dijo. Mirá, cuando en esa entrevista sobre Vicentín, esa semana de Vicentín muestra al verdadero Alberto. Fue, volvió, fue, volvió. Fue, volvió, fue, volvió, pero no es fue, volvió. Fue, volvió, fue, volvió. Fueron tres... Que Cristina le dijo, la asociación retrocede en chancleta. O sea, se fundó la asociación retrocediendo en chancleta. Entonces, cuando yo le digo, lo que usted está haciendo es inconstitucional, porque no se puede, no puede tener injerencia en una, en una... ¿Cómo se llama? Este proceso... ¿Expropiación? No, 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 no. El proceso judicial de... Ay, no me sale la palabra técnica. Le digo, usted no puede tener injerencia en este proceso. Y él me dice en la cara que no, me manda a leer la Constitución, me lo niega en la cara. Me lo niega en la cara, en la cara, pero en la cara no mía, en la cara de los televidentes. Ah, sí, que te manda a leer la Constitución. Ah, me acuerdo totalmente. Yo fui con la mía, fui, fui, fui. Sí. Y a los dos días, el juez dijo, usted no puede meterse en un proceso de... Me sale la palabra, puto madre. Entonces, el tipo tiene ese proceder, ¿entendés? De que vos le decís, pero mirá... Sí, lo desmienta de... Hay sol. Acá lo encontré. No, 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 no hay sol. Alberto, Cristina dice que se fundó la agrupación política Amag y Recule. Claro, exacto. Porque Alberto había amagado con expropiar a Vicentín y después retrocedió. Ahora, déjame decir lo que había detrás del plan, Vicentín. Porque acá es muy importante ver lo que había. El kirchnerismo que estaba en ese momento llevando adelante un experimento totalitario con todos nosotros. Proceso de quiebra, me dice... Sí, proceso de quiebra, pero hay una palabrita más. Ok. Preventivo. No, 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 no. Ya lo... Vos decís cómo se llama la operación de... De la palabra que usamos ese día, no me acuerdo. Ok. Uy, la tengo en la punta de la lengua. Bueno. Ya va a salir yo algo. Entonces, en ese momento, ¿cuál era el plan de ellos? El plan de ellos era aprovechar que la sociedad estaba encerrada para intentar lo que hasta ahora se les había negado. Que era meter la mano en el negocio del campo. Claro. ¿Cómo lo pensaban hacer? Ellos pensaban meterse a Vicentín y expropiarla, ¿para qué? Una empresa nacional de alimentos. Sí. Y luego reinstalar el mercado de granos. Como había hecho la Junta Nacional de Granos. La Junta Nacional de Granos. Claro. Que era estatizar el negocio privado que se les negaba desde 2008. Perón, perón. Y que les impedía hacer Chávez. Sí. Perón, Chávez. Porque la gente presionaba, estaba harta de la cuarentena. Y ella mete esta agenda, ¿entendés? Bien chavista. La mete esta agenda en una conferencia de prensa con Anabel Fernández Agasti. La mendocina, sí, la senadora. Entonces, al otro día, le preguntan a Alberto y lo niega. Y al día siguiente lo anuncia. Sí, y después retrocede. No, no es que retrocede. Lo hace retroceder la justicia. Claro. Y yo te voy a decir, cuando él me dice, me saca una ley y me dice, porque si no aplicamos tal ley, yo tenía la siguiente pregunta. Y no la hice porque ya la presión era total al aire. En el sentido de que esto se desmadraba. Sí, sí. Y yo no estaba entrevistándolo sola. No, no, no. Estaba Rodolfo. Estaba Rodolfo y estaba siete casi. Y yo me estaba trenzando en una ida y vuelta que era súper tenso. Yo me recuerdo. Y ¿sabés cuál era la repregunta que nunca le hice? Y me arrepentí siempre. Porque él me saca una ley. Me dice, porque tal ley, no sé qué, no sé qué. Y yo le tendría que haber dicho, sí, una ley de la dictadura. No se lo dije. No se lo dije y me arrepentí toda mi vida de no decírselo. Pero la presión era tremenda porque yo estaba, éramos tres. Yo estaba agarrando a mí en vivo. No es la ley de concursos y quiebras, no te pregunto. No, no, no. Esa quiere saber cómo se llama el proceso. No, 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 no. No, ya te voy a decir. El proceso preventivo. Bueno, no importa. El tema es que ahí, en esa... Te quiero decir algo. Ya te voy a hacer la palabra. Mirame, mirame. En esa nota fue violentísimo. Había sido violento con Diego Leuco. Había sido violento con Mercedes Ninsi. Ya era... Estoy hablando periodísticamente. Pero ¿sabés qué te voy a decir? Con vos fue muy violento. Hay algo muy interesante del tipo de violencia que él ejerció en esa nota. Sí. Porque él, él era presidente. Sí. Y empezó a decir, Cristina debió haber usado otros adjetivos. Sí, 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 claro. Pero que aparte, él sabe que él es presidente y te está basureando, te está diciendo qué tendrías que haber hecho. Y yo le dije, no, porque tengo explicación para decirle por qué usé tal y tal adjetivo. Y le dice, esto, esto... Porque él dijo, porque decir polémica, era una de las palabras, la polémica y confiscación. Dije esto por esto y dije esto por esto. La pregunta funcionaría mejor, creo que dice. Y la pregunta funcionaría mejor si Cristina dijera... Y vos, ¿qué es yo para decir cómo...? Claro, vos, yo soy la periodista. Yo dije, yo soy la periodista. Me acuerdo esa discusión. Me acuerdo. Ahora, el tipo ahí, para mí, aplicó un modus operandi de sus relaciones personales. De sometimiento para con el otro. Que decir, vos sos una basura, vos no conocés la Constitución, yo sí. Vos no usás bien las palabras. Y si yo me amilanaba, me sentía insegura, me temblaba el pulso porque era el presidente y me iba al mazo, quedaba él como el domador de periodistas. Sí, así. ¿Me entendés? Es así. Ya se veía venir. Porque él tenía todo el poder. Veía venir que lo que yo nunca imaginé era que encima era violento físicamente. Te juro por mi vida, no me imaginé que la... No, la verdad que yo tampoco. Eso no. No, nadie lo pensó. La verdad que yo tampoco. Bueno, hasta mañana. Chau, chau. 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 Chau.